Dengue, chiquen, n'engue, chiqui, chiqui, chiqui interesting Compañeros, chiquen, n'engue, chiqui, chiqui, chiqui Chiquandenga, siempre fuimos compañeros, chiquandenga, chiquandenga De momentos tan felices que no puedo olvidar Y si alguna vez nos enojamos, luego nos amigamos y todo se olvidó Y hoy vuelvo a recordar tu carita tan alegre Cuando yo a ti te dije, como tú no hay otro igual Los amigos así como tú, como yo De toda la vida Pocas veces se ven Como tú, como yo Y nunca se olvidan Hoy regreso hasta aquí Y sin querer Me cruzo contigo Me da gusto decirlo En esta tierra Vive un amigo Tú ya sabes que sí Que en ti y en mí Hay un parecido Aunque a veces por ir Y venir Por ahí No somos los mismos Los amigos así Que no se ven Quizás muy seguido Cuando nos encontramos Lo festejamos Vente conmigo Vente conmigo Nuestra vida es así Viajar, cantar Es nuestro destino A veces llorar A veces reír Seguiré el camino Nuestra vida es así Nuestra vida es así De cigarra A ver Un barco frágil De papel Parece a veces La amistad Pero jamás puede con él La más violenta tempestad Porque ese arco de papel Tiene aferrado a su timón Por carita Mi timón El corazón Amigo mío Si esta copla Como el viento A donde quieras Escucharla Te reclamo Serás plural Porque no exige El sentimiento Cuando se lleva A los amigos En el alma